Zambi Godoy Ahora ya ve Y la señora Barremos sabor Y usted como se llama Zambi Eso Gracias, usted también, ahí viene un almuerzo Ahí está Que viva Siempre debe de salir ¿Aquí? ¿Dónde está la viña Tanchito? Tiene que venir ella Tienen a la Santa Leca Vaya Vaya No llega aquí al territorio Que va para un territorio No tengo No tengo No era que vos no ibas a ir allá Y ella Venera Vaya Vai, Carme Aquí está Ya Yo te quiero Yo te quiero No es que no ibas a ir allá No es que no ibas a ir allá No es que yo No ybas a ir allá Y si usted que él No es que no ibas a ir allá No es que no ibas a ir allá